Los diputados del Congreso de la República, de la Junta Directiva y los jefes de bloque se reunieron este lunes para definir cuáles son los temas que conocerán durante las sesiones plenarias de la presente semana y posiblemente para aprobar varias iniciativas de ley. Para la sesión de este martes, la prioridad será avanzar para aprobar con la iniciativa que pretende la Ley de Insolvencias, que busca resolver el estado de insolvencia del deudor que contribuye a la economía nacional. Además, se busca avanzar con dos iniciativas de ley que pretenden la reactivación del sector turístico del país. Durante la sesión del miércoles, la Junta Directiva del Congreso decidió que la prioridad es aprobar la iniciativa que plantea que en los tres organismos del estado se realicen actos conmemorativos al Día de la Vida y la Familia. Además, todas estas actividades que se realizarían el 9 de marzo de cada año se debe resaltar la importancia al respeto por la vida, la familia, al no aborto y no a la violencia. Y para el jueves, la idea es que se avance con las interpelaciones contra ministros de Estado. En este caso, debe continuar contra el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y posteriormente contra el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar.